El año pasado habían llegado a más de 41.000 personas. Aquí el hermano Diriente tiene una tarea de seguir informándonos dónde están hermanas y hermanos con discapacidad grave y muy grave. Según la estimación tenemos, hermanas y hermanos, este año llegar a más de 45.000 personas con este bono. Mucho dependerá de la coordinación y el trabajo conjunto con hermanas con discapacidad. Hay que dotarlo de infraestructura como centro de albergue, pero también como centro de habilitación, con campos deportivos, tal vez alguna gimnasia para poder mejorar la situación social del sector con discapacidad. Gracias.